Bueno, Maxi, me imagino un regreso a Floresta con mucha bronca, mucha calentura. Sí, creo que hicimos un partido, bueno, en líneas generales, ellos por ahí no tuvieron tantas situaciones, pero fueron oportunos, nosotros por ahí tuvimos algunas situaciones más que ellos, no las pudimos concretar y bueno, nos volvemos con una derrota que duele, pero bueno, falta mucho, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir mejorando y arreglando las cosas que no hicimos bien. Hasta acá a mí me dio la sensación que los cuatro rivales todavía fueron partidos muy parejos. Sí, sí, va a ser pasea así a lo largo de todo el torneo, equipos muy duros, sé que todo muy difícil, pero bueno, sabemos que tenemos con qué, ya tenemos que pensar en el fin de semana que viene, que tenemos también un partido muy complicado local. Inevitable preguntarte por lo del final, ¿qué viste, qué hablaron con el árbitro dentro del campo de juego, cómo se vivió, qué pasó? Una jugada muy clara, tira al centro creo el pollo, cabeceo yo, pega en el palo, le cobra upside a Tolo y Tolo sale prácticamente al lado mío y le cobra upside. Después, en un momento dijo que había sido upside del pollo, que había tirado el centro, después la verdad que era todo muy confuso porque no sabía qué decía, se contradecía, pero bueno, cosas que tiene el fútbol, lamentablemente ya no se va a poder corregir, pero bueno, recién no estábamos viendo la jugada y cuanto más la vemos, peor es. ¿Te queda la sensación con esas declaraciones que decís, confusas, todo, de que hay veces que hay cosas tan preparadas, puede ser? Quiero pensar que no, quiero pensar que no, pero bueno, fue muy clara, fue demasiado clara. Es una jugada sencilla, aparte también porque no es que fue una jugada rápida, no, una jugada en un córner que pega en el palo y Tolo sale perfectamente habilitado. Sí, en las repeticiones se ve. Sí, está clarísimo, por eso te digo que nosotros recién la vimos, lo estaban viendo en el banco, nosotros le decíamos que estaba a tiempo todavía de cobrar lo que realmente era, pero bueno, ya está, ya hay que dejarlo atrás. Estaría bueno que no pasen, pero bueno, hoy pasó. La última mía, más allá de eso, por el segundo tiempo al Bois, las dos pelotas que cruzan el arco, el palo, el cabezazo, era para un empate. Sí, sí, creo que creamos situaciones, tuvimos también la más clara, no recuerdo situaciones... Sin ser un gran partido al Bois, igual el empate hubiera sido lo justo o no. Sí, sí, por eso te digo, creo que tuvimos situaciones como para empatar el partido. Lamentablemente hoy nos vamos con una derrota de acá, queríamos sumar como lo veníamos haciendo, no nos venían convirtiendo, nos llegaron una vez y nos convirtieron. Así que bueno, nada, ya hay que mirar para adelante, hay que dar vuelta a la página y seguir mejorando. Maxi, como dijo recién mi compañero, el equipo tuvo situaciones, el equipo generó también, incomodó mucho a Lungarso, mala fortuna, no ligamos, ¿cómo lo ves vos? Porque la verdad que ya es inentendible. Creamos situaciones y no la pudimos meter. Tuvimos también, me estaba olvidando la que saca Lungarso también en el ángulo, no sé quién la peina en el primer pariño y la saca en el ángulo. Entonces creo que tuvimos situaciones, no pudimos concretar, ellos llegaron poco y nada y concretaron, nada más. Más allá de la derrota, me imagino que también quedan cosas positivas por rescatar más allá de esto. Sí, lógicamente que tenemos que agarrarnos de las cosas positivas, como decís vos, que creo que se crearon situaciones, fuimos protagonistas también durante gran parte del partido, que eso es importantísimo, pero también hay que seguir corrigiendo. Y si hubiésemos empatado y si hubiésemos ganado, también hay que seguir corrigiendo. Es un camino largo, recién estamos pensando, pero creo que vamos bien.